Con la llegada de los meses más fríos en zonas extremas de Alaska, Canadá, el círculo polar ártico, Escandinavia, Rusia o el norte de China, los camioneros del hielo se convierten en agentes imprescindibles para el abastecimiento de elementos, materiales, maquinaria e incluso en algunas ocasiones metales preciosos procedentes de minas remotas. En esos lugares geográficos, grandes lagos se congelan durante todo el invierno, lo que da pie a trazar auténticas autopistas por las que pesados camiones pueden circular, no sin aprietos, para transportar mercancías por lugares que habitualmente no están preparados para estas prácticas. Estas vías están compuestas básicamente por agua congelada. Hasta un 87% de su trayecto se compone de este material de temporada. Cuando los lagos comienzan a helarse por la bajada de las temperaturas en mitad del otoño, los encargados de preparar estos caminos quitan de la superficie la nieve, lo que ayuda a endurecer el hielo todavía más y aumentar así el grosor de la capa helada por la que circularán los vehículos. Las temperaturas extremas permiten proyectar calzadas sobre el hielo con la superficie de una autopista de ocho carriles. Los lagos helados de Canadá llegan a ser atravesados por una vía de hasta 600 kilómetros, que circula desde la ciudad de Jail of Knife hasta prácticamente el círculo polar ártico. Los tractocamiones, por la composición de la propia autovía, no pueden circular a grandes velocidades. El peso puede quebrar los bloques de hielo, por lo que un vehículo de mercancías cargado no debe sobrepasar los 25 kilómetros por hora, y un camión vacío podrá circular hasta 60 kilómetros por hora. Pero paradójicamente tampoco pueden detenerse. La capa de hielo no tiene el grosor idóneo, ni siquiera en los momentos más fríos del invierno, para soportar una unidad tractora cargada detenida. El hielo es capaz de soportar el peso de un camión de 45.000 kilos si está andando, pero solo 27.000 kilos si está parado. Detenerse no es una opción cuando se encuentra en medio de un lago helado, ya que las consecuencias pueden ser catastróficas. Además, las temperaturas extremas incrementan el riesgo de sufrir una avería mecánica y empeoran las condiciones de las carreteras. Los camioneros, durante las jornadas de trabajo, exponen su cuerpo a situaciones que pueden llevarlo al límite. Los transportadores de camiones sobre hielo se arriesgan a sufrir hipotermias, a que su corazón se detenga por culpa del frío o a que la dureza del entorno haga mella en su salud. Pero la recompensa por ello puede alcanzar desde los 40.000 hasta los 250.000 dólares por temporadas de trabajo que no llegan a los tres meses. Escuchar como el hielo de un lago va rompiéndose al paso de su unidad de tracción, recorrer cientos de kilómetros en solitario por accesos helados haciendo frente a posibles accidentes, salidas de la vía, avalanchas, averías mecánicas y temperaturas extremas, son solo algunos de los peligros a los que se enfrentan a diario los camioneros del hielo que transitan durante unos pocos meses del año por los lugares más fríos del planeta y que a cambio reciben salarios que tampoco son de este planeta. Conductores valientes, temerarios, pueden considerarse de mil formas, pero lo que está claro es que estos héroes del hielo hacen posible que muchas comunidades puedan seguir viviendo en los puntos más fríos y remotos del planeta durante los meses del duro invierno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.